Fuimos invitados a un encuentro coral que tuvo lugar viernes y sábado en Villa General Belgrano, organizado por la Sociedad Italiana de Villa General Belgrano. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, porque nos encontramos con coros de distintos lugares de la provincia, coros de Santa Fe, que fueron a participar. Éramos en total casi 500 coreutas entre los dos días. Y bueno, siempre es enriquecedora esta experiencia de poder representar a la universidad con nuestra música y poder tomar contacto con otros grupos corales, que siempre enriquecen, porque uno puede ver el trabajo de otros directores y puede compartir estas experiencias que son muy buenas para los que nos gusta tanto el canto coral. Y también son espacios que generan proyectos conjuntos, por ejemplo. Sí, sí, ya nos contaba uno de los chicos, uno de los directores, que nos filmó cantando una de las obras y ya se comunicaba con gente, él es de Buenos Aires, de San Vicente, y decía, mirá, este coro, dice, necesitamos 55 camas para invitarnos. Claro, porque el tema para invitarnos a nosotros es que somos muchos. Pero bueno, la verdad que fue muy lindo el recibir todo el afecto de los directores que, bueno, nos manifestaban cómo disfrutaron de nuestro trabajo, que bueno, que no es un trabajo solamente mío como directora, sino que está Cintia Granados como asistente, el maestro de canto Alberto Victoria, que viene de Mendoza. Y bueno, eso en el escenario se ve, todo el trabajo de un equipo que está a full y de toda la gente que participa en el coro, que realmente tiene mucha pila y mucho compromiso con la actividad y eso hace que los resultados sean muy buenos. Y continúan los Café Concert. Sí, bueno, esa es otra de las cosas que nos ha llenado mucho de orgullo. Hemos hecho dos ediciones del Café Concert en el Hotel Menosi y la verdad que, bueno, las dos ediciones hubo lleno total y los comentarios de la gente, bueno, fantásticos. A la gente le gustó muchísimo la propuesta del coro, de cantar rodeando el público y que de pronto no hacerlo en un escenario, sino cerca de la gente. Y bueno, después hubo distintos números artísticos de algunos valores que tenemos dentro del coro y gente invitada que vino a participar, a actuar, a cantar, a bailar, con los cuales estamos tan agradecidos de que hayan venido a colaborar con el coro. Así que, bueno, es una actividad bastante movida la que tiene el coro, pero bueno, nos encanta y lo bueno es que la gente responde.